Un 9 de noviembre de 1888, en Whitechapel, Londres, Mary Jane Kelly se convirtió tristemente en la quinta y última víctima conocida de Jack el Destripador. Fue brutalmente asesinada en su habitación de Miller's Court, ubicada en el número 13 de esta calle. El asesinato de Mary Jane Kelly fue particularmente espeluznante, ya que su cuerpo fue mutilado de manera extremadamente violenta, lo que hizo que este caso fuera uno de los más notorios y horribles atribuidos a Jack el Destripador. A pesar de intensas investigaciones, el asesino nunca fue identificado ni capturado, convirtiendo a Jack el Destripador en un misterio no resuelto de la historia criminal. Un 9 de noviembre de 1938, en Alemania, se produjo un evento trágico conocido como la Noche de los Cristales Rotos, Kristallnacht en alemán. Durante esa noche, los nazis llevaron a cabo una serie de ataques violentos contra la población judía, sus propiedades y lugares de culto. Se estima que más de 35.000 judíos fueron detenidos, y miles de sus propiedades fueron destruidas, incluyendo sinagogas, tiendas y hogares. Esta violencia marcó un punto de inflexión en la persecución de los judíos en la Alemania nazi y fue, un precursor del holocausto que se desencadenaría posteriormente. Un 9 de noviembre de 1989, la República Democrática Alemana, RDA, decidió abrir la frontera con Alemania Occidental, permitiendo la libre circulación de personas. Sin embargo, la falta de control por parte de las autoridades de la RDA, llevó a multitudes cada vez más entusiastas a derribar partes del muro de Berlín, marcando así su caída inesperada y simbólica.